La Junta de Cofradías y Hermandades de Guadalajara ha elegido a Ángel Moreno Sancho como pregonero de la Semana Santa 2021. El acto se celebrará el próximo 26 de marzo en la Concatedral de Santa María a las 8 de la tarde. Nacido en Trillo, Ángeles Capellán del Monasterio Cirstenciense de Buenafuente del Sistal y párroco de diversos pueblos de su entorno. Actualmente dirige un centro de acogida de personas discapacitadas con la ayuda de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Gracias por ver el video.